En una cartita me termino, en esa cartita me digo adiós, jovarde fuiste tú, piensaste solo en ti, te juro que ahora me alejo de tu mono. Nada te costaba decirme todo, nada te costaba decirme la verdad, como dicen todos, el que no cae, tarde o temprano rebalará. En una cartita me termino, toda descarada un día pagará. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!